En las manos del Maestro Cuando pensamos en la palabra templo, normalmente la asociamos con un lugar que visitamos cuando nos queremos sentir cerca de Dios. Esta sencilla reflexión tiene como objetivo el descubrir a la luz de las Escrituras lo que esa palabra encierra. Tomaremos como referencia lo escrito por el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Somos la habitación misma de Dios en la persona del Espíritu Santo, lo cual nos otorga grandes beneficios al mismo tiempo que nos implica serias responsabilidades. El hecho mismo de que el Espíritu habite en nuestra vida es el cumplimiento de la promesa anunciada por Dios al profeta Joel en el capítulo 2, versos 27 al 29. Dios le dijo al profeta, yo soy el Dios de los israelitas, yo vivo en medio de mi pueblo, ellos me reconocerán como su único Dios, pues no hay otro como yo, y no volverán a ser humillados. Cuando esto haya pasado, les daré a todos mi espíritu, hombres y mujeres hablarán de parte mía, a los ancianos les hablaré en sueños y a los jóvenes en visiones. También en esos tiempos daré mi espíritu a los esclavos y a las esclavas. No hay requisito alguno, excepto un corazón que anhela rendirse ante el Señor. Cuando nosotros, como los 120 reunidos en el aposento alto, el día de la celebración de la fiesta de Pentecostés, reconocemos al Señor como nuestro único Dios, entonces Él nos da su espíritu para que podamos recibir la vida espiritual, que de otra forma es imposible comprender y mucho menos vivir. Pablo estaba llamando la atención de los creyentes de Corinto, porque igual que nosotros, entraban en discusiones infantiles en las que el tener dejaba del lado el ser. El mayor problema de los creyentes en todo tiempo ha sido el mismo, haber enfocado la vida cristiana en el conseguir y no en el construir. Nos hemos desenfocado pensando que el Espíritu Santo está más interesado en hacernos llorar a causa de reconocer nuestro pecado que en que abandonemos esa conducta pecaminosa. Estamos centrados en lo que se ve para dejar de lado lo que no se ve. Nos preocupamos por la apariencia y la esencia, la dejamos para después. Ser templo del Espíritu Santo es vivir en la conciencia de que Dios nos habita y todo lo que hacemos a partir de nuestros pensamientos, actitudes y acciones afectan la persona del Espíritu. Nuestra vida no puede conducirse basada en la inconsciencia. No sería coherente que sabiendo que Dios nos habita, le demos largas a nuestro enojo y usemos nuestra boca para hablar mal de nuestro prójimo y destruir su reputación, después de haberla usado para hablar maravillas de Dios. El Espíritu Santo nos es dado con toda una dotación personalizada de dones, puestos para el servicio de nuestro prójimo. No obstante, muchas veces las personas usan sus dones para beneficio propio, tales como buscar el reconocimiento, conseguir recursos o imponerse sobre otros. Esa es una postura vergonzosa, tal como el hecho de considerar que el Espíritu Santo no fue dado sólo para que nuestros dones sean activados. Entonces, sucede que queremos usar el don de sanidad para que Dios le devuelva la salud a un cuerpo enfermo. Oramos y suplicamos para que suceda e invocamos el poder del Espíritu Santo para lograrlo, mientras con nuestras actitudes destruimos el corazón de quien nos ama. Nos peleamos por conceptos humanos, por pertenecer a una u otra comunidad. Nos consideramos sabios en nuestra propia opinión y atribuimos al Espíritu los conceptos que nosotros queremos imponer como veraces. Pero Pablo es claro al respecto y en el verso 18 al 21 de ese mismo capítulo advierte, No se engañen a ustedes mismos. Si alguno cree que es muy sabio y que sabe mucho de las cosas de este mundo para ser sabio de verdad, debe comportarse como un ignorante. Porque para Dios, la sabiduría de este mundo es una tontería. Como dice la Biblia, Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. Y también dice, Bien sabe nuestro Dios las tonterías que a los sabios se les ocurren. Por lo tanto, nadie se llene de orgullo por lo que hacen los simples seres humanos. Somos simples, igual que nuestros conceptos humanos que nada tienen que ver con lo que Dios nos indica. Para aprender a vivir una vida como templo del Espíritu, es necesario que dejemos de considerarnos un simple contenedor para darle espacio a su poder transformador que va día tras día mudando nuestra mente, nuestras actitudes, nuestros comportamientos y nos va llevando a un estado de madurez continua. No es tan importante saber que Dios puede sanar nuestro cuerpo como lo es el hecho de que transforme nuestra mente y salve nuestra alma del castigo eterno. Trascender es uno de los objetivos por los cuales el Espíritu Santo no fue dado. Pero para trascender se requiere dejar de sentirnos superiores a Él y permitir que nos enseñe de nuevo todas las cosas. El proceso en cada creyente depende de la disposición al cambio, de la capacidad de permitir la acción del Espíritu en su vida en vez de ofrecer oposición continua. Nos oponemos al Espíritu cuando nos empeñamos en vivir como lo hacíamos antes, pero con disfraces de piedad y actitudes hipócritas que nos detienen y se convierten en tropiezo para aquellos que nos toman como referentes de vida. Romanos capítulo 12, verso 1 contiene la más cierta exhortación. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. ¿Queremos vivir vidas en las que el Espíritu Santo se sienta alegre de habernos hecho templo Suyo? De ser así, vivamos vidas que le agraden a Él, pues esa es la verdadera adoración. Obediencia, honestidad, reconocimiento, disposición al cambio y sometimiento a Su voluntad son los elementos que se requieren para lograrlo. Que el Señor nos permita comprender la gran responsabilidad que implica ser templos del Dios vivo. Digamos juntos, Amado Señor, te rogamos que nos perdones por haber ido en Tu contra y habernos constituido en Tus oponentes. Esa es la razón por la cual nuestras oraciones tienen estorbo. Pretendemos obtener Tu favor en tanto luchamos en Tu contra. Te rogamos que nos ayudes a negarnos a nosotros mismos para poder reconocerte a Ti como la única verdad y autoridad válida sobre nuestras vidas. Limpia nuestro corazón de toda maldad y permite que tengamos disposición de aprender lo debido y desaprender lo que por años consideramos correcto pese a que no lo fuera. Tú eres mucho más que un compañero. Eres la perfecta guía para una vida de bendición y plenitud. Alabamos Tu nombre, Señor, por la manera preciosa en que nos revelas Tus deseos y nos muestras lo que debe ser corregido en nuestro pensar y actuar. Necesitamos aprender a vivir bajo Tu orientación, bajo Tu protección, bajo Tu provisión, pues no tenemos nada que no hayamos recibido de Tu mano. Te pedimos perdón por las innumerables ocasiones en que nos constituimos tropiezo para las personas a nuestro alrededor a causa de nuestra necedad. Queremos llenar nuestra vida con la provisión necesaria para ser mejores seres humanos cada día. Haz que nuestra vida se convierta en la luz que ilumine primeramente a los nuestros y, por supuesto, a todas las personas con quienes nos relacionamos. Te adoramos, Señor. Levantamos Tu nombre en alto. Te bendecimos por ser quien eres, por el sublime amor con el que nos has amado y por la incondicional misericordia que a diario nos ofreces. Gracias, Señor bueno, en Jesucristo nuestro Redentor. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales donde encontrarás contenido exclusivo que podrás compartir con tus familiares y amigos. En Facebook podrás encontrar videos cortos con tips sobre temas de familia, parejas, hijos y finanzas. Así que te animo a seguirnos en Facebook ya que este contenido no lo publicamos en YouTube. Síguenos también en Instagram donde todos los días compartimos una imagen con una frase poderosa para que reflexiones durante el día y la compartas en tus estados. Los links de nuestras redes sociales los encontrarás en el primer comentario de este video o en la descripción del video. Con ustedes, Julio Espinosa. Hasta una próxima oportunidad.